Bueno, muchísimas gracias. Pues esta mañana estuvo mi compañera, Geraldine Velázquez, que es la gestora de este destino, de este hermoso destino de Boyacá y además de eso de Cundinamarca. En mi caso, actualmente soy contratista del Viceministerio de Turismo, específicamente de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, en el área de Producto Turístico, donde, como lo comentaban, estoy a cargo de unas líneas de productos, una de las que hoy vamos a hablar, que tiene que ver justamente con turismo de bienestar. Y antes de entrar a hablar eso de temas de interpretación, que obviamente podemos decir que esta ponencia que tuvo Camilo, le podemos dar como un bis o incluso lo que vamos a hacer es una integración frente a ese concepto de interpretar los territorios, sobre todo en la construcción de productos turísticos y no solamente para el tema de turismo de bienestar. Desde el Viceministerio de Turismo hemos venido realizando un trabajo muy juiciosos para poder determinar hacia dónde queremos que vaya Colombia o hacia dónde debe ir Colombia frente a estos temas de lo que es el turismo de bienestar. Durante mucho tiempo hemos manejado el turismo de bienestar con base en lo que es el plan de negocios, que es del año 2003 aproximadamente, y lo que se ha logrado pues es empezar a identificar justamente cuál es esa identidad cultural del bienestar colombiano. Y aquí es muy importante, es poder revisar esas grandes apuestas que nosotros tenemos desde el turismo de bienestar para estos próximos años o al año 2026. Nosotros hemos construido desde el Viceministerio seis apuestas importantes, dentro de estas apuestas que tenemos con el turismo de bienestar, la primera es tener identidad cultural del bienestar, si bien es cierto nosotros como país todavía no tenemos una identidad cultural frente a lo que es el bienestar de nuestro territorio o por lo menos de nuestras comunidades. Lo segundo, la segunda gran apuesta que tenemos es la construcción de senderos conscientes por la paz, si bien es cierto los territorios que han sufrido en ese momento pues mayor violencia o que han sido de alguna manera también vulnerados por diferentes situaciones que hemos tenido, pues es el momento desde el bienestar de empezar a hablar de senderos conscientes y estos senderos conscientes nos tienen que permitir reconectarnos con las raíces pero sobre todo empezar a hacer procesos de sanación, porque la sanación no solamente no es por lo que estamos viendo físicamente sino también por esas heridas que han quedado en los territorios en las comunidades y sobre todo en esos senderos que en algún momento los caminaron diferentes tipos de actores. Nuestra tercera apuesta que tenemos en bienestar es promover el desarrollo de territorios regenerativos, cuando hablamos de la regeneración hablamos de una integración, ¿esa integración es entre quién? Entre la naturaleza, la comunidad y el ser humano. Digamos que muchas veces nosotros pensamos que la regeneración, y eso es algo que estamos trabajando también desde el viceministerio, la regeneración es la nueva evolución de la sostenibilidad o que puede ser muy parecido a la sostenibilidad o que la regeneración solamente tiene que ver con temas de medio ambiente o con temas de naturaleza y resulta que la regeneración tiene que ver con absolutamente todo. Nosotros hablamos de revitalizar los territorios, de empezar a construir a partir del corazón de los territorios, y ¿cuál es el corazón de los territorios? Las comunidades. Las comunidades son los verdaderos, el verdadero corazón de cada uno de estos territorios. Pero también entendemos que hay territorios que necesitan empezar a hacer estos procesos de regeneración y queremos que los que apenas están empezando a hacer todos estos temas de turismo, pues empiecen a aplicar ciertas prácticas o empiecen a incluir dentro de sus prácticas algunos tipos de desarrollos regenerativos. Lo cuarto es poder hacer esa mirada de esos destinos holísticos, los destinos holísticos de esa mirada 360, el bienestar hoy no solamente se trata del bienestar del viajero, lo primero que nosotros tenemos que trabajar es el bienestar de las comunidades, lo segundo que tenemos que trabajar es el bienestar de los ecosistemas y por ende integrar al viajero a ese bienestar que nosotros tenemos con las comunidades, pero también con nuestros ecosistemas. Nosotros no podemos estar hablando de un producto de bienestar si nuestras comunidades y nuestros ecosistemas no están viviendo el bienestar. Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, por eso estamos hablando también de nuestra quinta gran apuesta y en las ciudades del buen vivir, donde lo que esperamos es empezar a profundizar en esta filosofía que es de nuestra identidad cultural, de los pueblos andinos, donde nosotros empezamos a mirar ese buen vivir o ese vivir bien. O sea, de eso se trata ese bienestar o estar bien colombiano a partir de cómo nuestros pueblos y cómo nuestras comunidades han construido sus territorios, pero además de eso, cómo han pervivido en el tiempo. Mientras nosotros en las grandes ciudades nos acostumbramos a supervivir, nuestros pueblos y nuestras comunidades han buscado por mucho tiempo algo que se llama la pervivencia. Entonces, volver a empezar a hablar de estas ciudades del buen vivir es parte de nuestra grande apuesta, de una de nuestras apuestas importantes. Y sexto, la conformación de nuestros corredores termales. Entonces, digamos que estamos haciendo unas apuestas justamente en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Rizaralda, Caldas, Tolima, Huila y también en Nariño, Putumayo y Cauca para empezar a fortalecer estos corredores termales, pero no solamente por el componente del agua termal, sino porque podamos hacer un encadenamiento de la cadena de valor, poder construir un concepto, poder generar un producto, pero todo tiene que ir con estos procesos de identidad cultural. O sea, no podemos estar desconectados de nuestros territorios al momento que estamos empezando a construir un producto. Por esa razón, desde el viceministerio hemos construido esta definición para lo que es turismo de bienestar, pero sobre todo, qué significa turismo de bienestar en Colombia. Entonces, ¿cómo sale esta definición? No, la definición nace a partir de, obviamente, lo que es la Organización Mundial del Turismo, pero además de eso lo que hacemos es colocarla en la geografía de nuestro país. Y es que el bienestar o estar bien colombiano tiene su esencia en la cosmovisión de los pueblos ancestrales, las comunidades y su forma de relacionarse con la naturaleza, los alimentos, la vida y los demás seres humanos. Ese es el turismo de bienestar que nosotros le queremos mostrar al mundo entero. Es mostrarle a Colombia fortalecida alrededor de sus comunidades, pero sobre todo alrededor de su cosmovisión de vida frente al relacionamiento que nosotros tenemos que tener. Al final, ¿qué es lo que están buscando los viajeros de bienestar? Siempre hablamos, hay 800 millones de viajeros en el mundo que están buscando productos de bienestar. Pero, ¿qué tipo de productos de bienestar? Esos productos que los conecten, esos productos que tengan propósito, eso que tiene sentido. Y para nosotros construir eso que tiene sentido, pues obligatoriamente tenemos que empezar a integrar todas esas sabidurías que tienen y empezar a integrar a nuestras comunidades. De ahí, pues nosotros hemos hecho como un análisis de qué serie de actividades pueden existir, obviamente, para el desarrollo del turismo y bienestar. Nosotros los hemos dividido en dos tipos de actividades, una holística y otra lúdica. Ahí vamos a encontrar unas de ámbito nacional y otras de ámbito internacional. ¿Por qué queremos hacer esa diferencia? Porque muchas veces cuando la gente dice, vamos a armar un producto de turismo y bienestar, lo primero que se les ocurre es el yoga. Yo no sé por qué. Lo primero que se les ocurre en su mente es, démosle una clase de yoga a la gente. Entonces, ya con eso solucionamos turismo y bienestar. Y omitimos todo lo que nosotros tenemos en nuestros territorios, pero lo omitimos porque lo desconocemos. O sea, nosotros hemos hecho un desconocimiento completo de nuestras raíces, de nuestro origen y de nuestra cultura. El llamado que estamos haciendo ahora es al reconocimiento de esas verdaderas prácticas ancestrales porque ¿el yoga qué es? El yoga es una filosofía cultural que nace en un país llamado la India. Y no es un ejercicio. Es todo un estilo de vida que ellos crearon. Simplemente que lo que hicieron fue permear al resto del mundo. Y nosotros obviamente nos permeamos con eso. Es muy lindo, es muy bonito, pero no es propio de nosotros. Así como nosotros hemos permitido que estas otras culturas nos permeen, ¿por qué no nos dejamos permear por nuestras propias culturas? Y ahí es donde debemos empezar a trabajar en ese reconocimiento y esa revitalización de nuestras propias raíces para encontrar ese bienestar. Y aquí vamos a encontrar una serie de, digamos, actividades que nosotros estamos mapeando en este momento para poder comprender esa relación de nuestros pueblos, de nuestra cultura, con el término del bienestar, estar bien o el vivir que nosotros también llamamos. Muy bien. ¿Hay como un resumen? ¿Soy bien de tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? 10 minutos, lleva 10 minutos. Ah, bueno, perfecto. Listo, ya voy en la mitad. Súper bien. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar, haciéndoles como este pequeño resumen de qué es lo que estamos haciendo con el producto de turismo y bienestar desde el viceministerio. Entonces vamos a empezar a hablar de la importancia de lo que es la interpretación del territorio. Y yo siempre hago una pregunta y es ¿cómo sentimos a Colombia? O sea, nosotros, ¿cómo empezamos a sentir a esa Colombia? O sea, en algún momento nosotros nos hemos preguntado ¿qué estamos sintiendo por nuestro país? ¿Qué nos produce? ¿Qué nos mueve? ¿Cómo nos conecta? Eso es cuando nosotros estamos mirando nuestro país. Pero cuando miramos ¿qué nos inspira nuestro territorio? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Muchas veces el tema de construcción de producto turístico maneja unas metodologías demasiado mecánicas. Y para nosotros empezar a construir productos turísticos que estén armonizados y que estén conectados con los biorritmos de los territorios, yo tengo que empezar a cambiarme de esa mirada tan mecánica a una mirada más conectada y a una mirada mucho más holística dentro de este mismo territorio. Porque si no, ¿qué está sucediendo? Entonces, ahorita lo decías tú por el tema del café. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tenemos un país que desde la Guajira hasta el Amazonas, los productos turísticos se han convertido en dos. Café y aves. Todos quieren hacer aves y todos quieren vender coffee tours. Y eso es clarísimo. Y uno dice ¿pero por qué pasa eso? ¿Qué está sucediendo? Porque sencillamente lo que hacemos es empezar a construir productos de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. O sea, no estamos comprendiendo el verdadero sentir de nuestros territorios frente a la construcción de productos y frente a lo que nosotros queremos hacer con nuestros territorios. Y creo que Camilo hizo tres preguntas muy interesantes. Y a eso yo le agregaría ¿qué tipo de turismo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y cómo lo queremos vivir? Y también estoy de acuerdo. No todos los territorios están hechos, obviamente, para turismo. Pero cuando uno dice el territorio, yo tengo que entender que ese territorio está compuesto, que está totalmente integrado por unos ecosistemas, por unas comunidades, por una cultura, por una historia y sobre todo por una cronología. Si nosotros solamente nos basamos en la historia a partir de la colonización, estamos amputando yo creo que casi el 70% de nuestra verdadera historia. Y resulta que muchas veces cuando nosotros empezamos a armar los guiones y empezamos a armar los procesos de narrativas, nos estamos quedando corticos en datos y cifras. Solamente nos limitamos a dar datos y cifras, mas no esencia. No comunicamos y no transmitimos la esencia de nuestros territorios. ¿Por qué? Porque no empezamos a entender que la composición de nuestros territorios es que yo tengo que empezar a integrar. integrar ese ecosistema, comprender el ecosistema en el que estoy habitando en este momento. Y ni siquiera habitando, aprendiendo a cohabitar en él. Empezar a comprender las comunidades, cuáles son sus estilos de vida, cómo han vivido ellos durante todo este tiempo. ¿Qué tuvieron que vivir para llegar a este momento de la historia? ¿Cuánto hemos tenido que pasar para estar en este momento aquí? Pero además de eso tengo que empezar a mirar la cultura con otros ojos. La cultura tiene que ser no solamente un enfoque relacionado hacia ciertas artes y oficios, sino que tenemos que empezar a profundizar esos saberes, esas cosmovisiones y esas cosmogonías que existen dentro de los mismos territorios. A eso obviamente le anexamos toda la historia, pero no solamente la historia del libro, sino esa historia de esas memorias vivas y por supuesto el tiempo es fundamental. ¿Qué sucedió en el tiempo para que nuestro territorio llegue a ser lo que le ha sido? Por eso, yo siempre digo que la interpretación de un territorio es el arte de leer las raíces, escuchar las memorias vivas, observar más allá de lo obvio e integrar las sabidurías cronológicas a través de los biorritmos del lugar donde nosotros nos encontramos. Cuando nosotros empezamos a entender, a comprender más allá de ese territorio, desde una base estética y empezamos a revisar más los aspectos conceptuales, podemos empezar a crear productos con esencia, pero sobre todo con corazón. Y cuando se articulan obviamente de manera supremamente clara todos estos componentes de una forma muy concreta, yo empiezo a entender que el territorio en el que yo me encuentro tiene un biorritmi, tiene una conciencia, tiene un sentido. Ustedes se han preguntado alguna vez, ¿qué siente el departamento de Boyaca? ¿Qué siente este territorio? ¿Cómo territorio? Yo creo que eso es una pregunta que todos nos deberíamos hacer de nuestros territorios. ¿Qué está sintiendo nuestro territorio? Si en este momento el territorio les quisiera hablar a ustedes, ¿qué les diría? ¿Estarían contentos con ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir el territorio? Y ahí es cuando... Ok, ok. Pero es que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver el territorio, porque este territorio tiene conciencia, este territorio tiene sentido, este territorio tiene biorritmos. Y cuando yo empiezo a construir productos, yo tengo que empezar a comprender cómo se integra esa conciencia, ese sentido y esos biorritmos. Tenemos que empezar a abrir no solamente la mente, sino que tenemos que tener una mirada más holística con nuestros territorios para poder realmente construir esos productos, o por lo menos, lograr que ese turismo, del cual nosotros decimos, nosotros queremos que llegue el turismo, pero realmente se convierta en esa herramienta transformadora para los territorios, que permita, además de eso, hacer procesos de conservación y preservación dentro del mismo. Si el turismo no tiene esa capacidad, número uno, no es dar plata. No deberíamos ver el turismo simplemente como una actividad económica, la deberíamos ver como una actividad que nos permite reconocernos, ser reconocidos por otros, pero además de eso, empezar a preservar y conservar en el tiempo todas esas sabidurías que han pasado por nuestro territorio. Y lo segundo es que si el ejercicio lo hacemos muy bien hecho, pues lo que es la parte económica va a llegar. Pero si nosotros iniciamos el turismo simplemente como una actividad económica, porque eso es lo que está de moda, porque eso es lo que se está dando en estos momentos, pues lo que hacemos es construir productos sin raíz, sin base, de fácil replicación, y entonces terminamos ofreciendo lo que ofrecen en todas partes. Cuando uno dice vamos a interpretar el territorio, es empezar a conectarnos con todas estas raíces y también empezar a comprender un concepto importante como lo es la territorialidad y empezar a valorar lo que nosotros somos. Y la territorialidad tiene que ver con esa capacidad de apropiarnos de eso simbólico, de eso significativo, de eso mágico. Y lo simbólico y lo significativo no está en lo que nosotros podemos tocar. Por eso uno dice, cuando nosotros empezamos a hacer esa construcción de producto, hay que ver más allá de lo obvio. Lo obvio es que tengo que tener hoteles, lo obvio es que tengo que tener transporte, lo obvio es que tengo que tener vías, lo obvio es que tengo que tener actividades para hacer. ¿Qué es lo que no es obvio? El valor simbólico de nuestro territorio. Yo sé que es una pregunta muy profunda y esa a veces puede ser existencial. Decirle que si el territorio me hablara, ¿qué me quisiera decir? Y no es decir que me den la respuesta ahora. Pero ojalá se vayan pensando en esto para que en el momento en que empiecen a trabajar sus productos, siempre los trabajen con sus oídos en el territorio y desde el territorio. Cinco minutos, Alejandro. Muchas gracias. Ya casi. Aquí hablamos de una comprensión profunda y es que nosotros tenemos que empezar a revisar esos biorritmos y cuando yo hablo de bio, no solamente estamos hablando de toda la vida. Y no solamente hablamos de los humanos, no solamente hablamos desde el aspecto de las comunidades, sino hablamos de toda la vida que hay. Esto incluye el ecosistema con su flora, su fauna, todo lo que habita en el territorio, todo tiene un biorritmo diferente. Y de alguna forma, lo que nos tiene hoy en día afanados con un tema de cambio climático y todas las situaciones que están pasando, han sido sencillamente las tomas de decisiones que nosotros como humanidad hemos hecho. Y esa toma de decisiones que nosotros hemos hecho, nos tiene en este momento. En la situación que nos tiene, de alguna manera, o sea, de alguna forma nos tiene en la situación que estamos. Y por esa razón, es bien importante empezar a pasar ese turismo estético de ¡Ay, tan bonito para tomarse la foto! ¡Ay, mire, es que nosotros tenemos unas montañas muy lindas, unas cascadas muy lindas, unos árboles muy lindos! Todo esto es para tomarse fotos. Debemos pasar de lo estético a lo conceptual. Pero además de eso, tenemos que pasar de lo extractivista. Y el turismo puede ser tan extractivista como la misma minería, y eso es clarísimo. Pero necesitamos que se vuelva un poco más restaurativo. ¡Qué rico construir un turismo que nos ayude a restaurar el tejido social! ¡Qué rico construir un turismo que nos permita reconstruirnos a nosotros como sociedad! Porque al final, siempre terminamos construyendo productos para el turista, pero jamás estamos construyendo un tejido social que nos fortalezca a nosotros como comunidad, inicialmente nosotros fuertes para poderle mostrar a las demás personas. Y además de eso, tenemos que pasar de la temática de articularnos a integrarnos. Durante mucho tiempo nos hemos estado articulando, y nos pasamos de articulación en articulación, pero muy poco nos estamos integrando. Integrar que es como una amalgama. Entonces sí, yo me articulo, pero entonces ¿cómo me estoy articulando? Como rueditas sueltas, estamos como ruedas sueltas. Llegó el momento de empezar a pensar como una humanidad integral, independientemente de nuestras creencias, pensamientos, formas, lenguas y demás. Hay que empezar a integrarnos como humanidad. Siendo así, si nosotros logramos hacer una correcta interpretación de nuestro territorio, pues podemos empezar a hacer un reconocimiento de los territorios y su territorialidad. La integración, por supuesto, de las comunidades, que es fundamental, ni siquiera articularlas, es integrarlas de verdad a nuestros procesos. Es empezar a hacer una revitalización de la cultura. Y no porque yo necesite mostrársela al turista. Ojo, el turista es en segunda opción. Lo primero que yo tengo que revitalizar la cultura es por nosotros, por nuestros territorios, por nuestra territorialidad. Tenemos que pensar en diseñar experiencias mucho más trascendentales, más allá de que la persona venga y se tome la foto. Hoy en día nos estamos volviendo tan facilistas en nuestros sitios que nos estamos dedicando a buscar hoy dónde colocamos sitios Instagram. Entonces empezamos a llenar las cosas de... Pongamos las alas. Pongamos la mano. Y empezamos... O sea, es como si... La pregunta es que la que tenemos en naturaleza no es lo suficientemente hermoso como para tener que meterle unas alas. Cemento. 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 Correcto. ¿Y qué sucede? La otra vez yo estaba con unos turistas y estábamos en un sitio. No voy a decir el don. Quiero decir el don. Y entonces eran unas españolas. Estaba haciendo yo el recorrido. Además de eso soy también guía profesional de turismo. Entonces yo me estaba haciendo el recorrido. Y entonces me dicen, mira. Y empezaron a ver todo lo que había. La mano, el ángel, todo. Y dije, esto es un Walt Disney. Lo primero que me dijeron. Esto es un Walt Disney. No, no, no. Búscame el sitio donde me pueda tomar. Pero es que yo quiero que salga la montaña. A mí no me interesan esas alas. Yo eso lo encuentro en Barcelona. Yo no necesito. Yo quiero esa montaña. Yo quiero eso. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar que no estamos construyendo realmente experiencias trascendentales, sino que nos estamos preocupando demasiado por los aspectos estéticos. Tenemos que empezar a trabajar la identidad como valor agregado. Tenemos que tener una visión más holística y más heterogénea. Entonces tenemos el turismo muy homogenizado en el país. Pero además de eso tenemos que pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento circular. Ya se fueron parando por aquí. Eso ya significa que... Bueno. Y antes de irme los quiero dejar con esta frase que a mí me encanta. Nuestro destino no es un lugar sin una forma distinta de ver el mundo. Pero para mí es una forma distinta también de hacer la vida. Entonces yo creo que el llamado es invitarlos a que piensen, a que repiensen, a repensar sus territorios, a repensar que lo que ustedes quieren que suceda con sus territorios, de qué forma y cómo quieren ustedes que el turismo se relacione. Ojo con lo que les estoy diciendo. El turismo se tiene que relacionar con el territorio. No el territorio se tiene que relacionar con el turismo. Es muy diferente. Cuando yo hago que mi territorio se relacione con el turismo, modifico mi territorio. Es al revés. El turismo se tiene que aprender a relacionar con mi territorio, con lo que existe en mi territorio y de la forma como nosotros nos estamos trabajando. Y bueno. Juiciosa, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Aquí están mis datos para los que requieran desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde el Viceministerio de Turismo. Para nosotros es muy importante estos espacios. Muchísimas gracias de verdad. Las apuestas que tenemos desde el Viceministerio, por supuesto, es poder construir con ustedes desde los territorios, con las comunidades, con ustedes que están acá. Y más allá de unos aspectos de competitividad, es justamente el desarrollo de capacidades humanas y ponerlos a reflexionar un poquito de que piensen realmente qué quiere que suceda con el turismo, pero sobre todo cómo quieren relacionar el turismo en sus territorios. Muchísimas gracias. Muy amables. Fuertes aplausos para Alejandro Guillén. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.